No sé, puede ser que Finlandia no exista. ¿Qué querés que te diga? Pero ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo video de este canal. El laburo que les estoy dando al algoritmo para que entienda a quién le tiene que recomendar este contenido, no se lo desea nadie. A ver, ¿qué nos trae a este momento? Yo soy un adulto, ¿no? Y me gusta invertir mi tiempo viendo boludeces en internet. Estoy cansado de fingir que no es así. Esta semana, particularmente, me crucé con una teoría que me parece que es muy buena y pensé, a ver, yo no puedo dejar pasar esta información sin hacer un video, compartirlo con la gente y que entre todos decidamos si nos subimos a este bondi o si no se sostiene con nada. La teoría establece que Finlandia no existe. Eso que ven ahí, todo chamus. Todo chamus. Fuertes afirmaciones. Lo que plantean es que los mapas mundiales que nosotros conocemos fueron alterados por la ONU para hacernos creer que ahí existe un país y que ese país se llama Finlandia. Pero ahora, ¿por qué inventarían un país en el primer lugar? ¿No? ¿No es la pregunta que nos hacemos todos? Bueno, la respuesta tiene que ver con Japón y sus necesidades de pescado. Todos sabemos que a los japoneses les encanta comer pescado, no hay ninguna sorpresa ahí. Pero debido a las regulaciones y a la alta demanda que hay ahí por pescar todos más o menos en el mismo territorio, no pueden pescar tanto como quieran. Por eso, después de la Guerra Fría y aprovechando toda esta incertidumbre geopolítica que había, Japón hizo un trato con Rusia para crear un territorio llamado Finlandia, que en realidad es un cuerpo de agua donde ellos podían pescar tanto como quisieran. El trato era así. El pescado iba a ser transportado por tierra a través de Rusia y un porcentaje de lo que hubieran pescado quedaría ahí para los locales. Para pasar inadvertido, este pescado se iba a exportar disfrazado de productos Nokia. A ver, Nokia es una de las empresas más importantes de Finlandia. El principal importador de productos Nokia es Japón. A pesar de que nadie en Japón, nadie, tiene un teléfono Nokia. Desde el Nokia 1100. La fuente de esto... Ah, anda a chequearlo a la con... Ahora, dos datos interesantes sobre la teoría. Número uno. Los peces tienen aletas. Y aletas en inglés se dice fin. Entonces, ¿cómo le pusieron a este territorio imaginario? Finlandia. Ah, tecnología japonesa. Número dos. Y este me deja un poco más intranquila. Supuestamente hay 6,5 millones de finlandeses en el mundo, ¿no? Sobre los 7,6 mil millones de seres humanos que existen. Por lo tanto, si la cuenta le dice correctamente, Los finlandeses son el 0,08% de la población mundial. Es decir que más del 99,9% de las personas que habitan en el planeta no son finlandeses. ¿Y cómo sabemos esto? Con censos del gobierno. Ahora, los mejores censos del gobierno tienen como mínimo 1% de margen de error. Es decir, que los finlandeses son el 0,08% de la población mundial con 1% de margen de error. Básicamente, hay 50 y 50 chances de que Finlandia no exista. A ver, está claro que la teoría se basa en un montón de cosas que son inchequeables. Pero si algo aprendimos del comportamiento en internet es que no se trata de ir a chequear datos, sino de creer lo que se te canten las bo... Porque la realidad es que hay argumentos como para convencerte de cualquier cosa. Y si en el medio te meten a los rusos, a los chinos, a los japoneses, ya está. Ya la compraste, lotería, Finlandia y la to, un chamuyo. Y el Nokia 1100 que compraste en el 2005 estaba ensamblado en Tierra del Fuego. Pero bueno, espero que esto sea como la película del origen, ¿no? Y les haya implantado la duda. Y ahora pasen el resto de su vida pensando, che, ¿qué pasa? Yo vengo caminando por Suecia al agua. Quizás, quizás no. O, más fácil que esto, si alguno viajó a Finlandia, pero no Helsinki. Helsinki dicen que también, que Suecia del Este, no sé. Si alguno viajó a Finlandia, a una ciudad que no sea Helsinki, déjelo por favor en los comentarios. Y si tienen alguna foto, mándenmela por Instagram, porque necesito saber si esto es o no es. Bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Likeen el video si les gustó. Suscríbanse, compartanlo, hagan lo que quieran con esto. Y los espero en un nuevo video, donde vamos a seguir analizando boludeces que encuentro en internet. Que es básicamente lo que hacen en su tiempo libre también. Así que, no nos mintamos. Lo hacemos aquí en conjunto. Y listo. Esto parece la escena post-crédito, no, de las películas de Marvel. Pero estaba haciendo una búsqueda online, recién mientras editaba, y no encontré ningún Finlande famoso. Ningún actor, ningún... cantante... ¿Qué onda?